En este día quiero aprovechar nuestros canales de Roti Río Sucio para enviar un saludo muy especial, muy cariñoso, afectuoso a todas las madres de Río Sucio, del Darien, del departamento del Chocó, que sepan que su administración departamental trabaja incansablemente para mejorar las condiciones de vida de todos y todas. En un soleado día de mayo, el Coliseo Municipal de Río Sucio se transformó en un vibrante escenario de celebración. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curi, acompañada de su madre Elizabeth Curi, lideraron un emocionante homenaje a todas las madres de Río Sucio, Chocó. Le damos gracias a Dios por eso, porque ningún gobernador había venido a hacer esta celebración a nosotros. Me siento muy orgullosa y muy honrada de estar aquí hoy en este más nuevo evento, celebración del Día Internacional de las Madres y de la Infermera también. Quiero decir que la celebración hoy es por partida doble, gracias a Dios por permitirnos ejercer tan bonita labor como son ambas. La jornada comenzó temprano para la gobernadora, quien visitó una barbería y un salón de belleza local, dando muestra de su apoyo a los emprendedores del municipio. Allí se depiló las cejas, se arregló las uñas y compartió momentos cercanos con la comunidad. Ya en el Coliseo, la emoción era palpable. Madres de todas partes se dieron cita para celebrar su día en un evento lleno de música y regalos. La verdad que estoy en este evento y me siento muy regocijada, muy contenta y me hubiera gustado que muchas personas de las comunidades se vinieran a regocijar junto con la doctora Carolina. Porque la verdad que ella prometió esto en la visita que hizo a Río Sucio y hoy está cumpliendo. Y nos sentimos muy contentos. La verdad que esto nunca se había visto, pero me invade la felicidad. La gobernadora, siempre cercana a su gente, se encargó personalmente de servir la lechona, un gesto que fue muy bien apreciado por las asistentes. Esto nos hace sentir orgullosa. Creo que por primera vez una gobernadora vino a participar de un evento tan importante en este lugar. De verdad que nos sentimos sin palabras y saber que un día la apoyamos, pero ella nos va a demostrar con su presencia. Es un orgullo. Me he sentido muy satisfecha y privilegiada por participar de este evento. Y yo les prometí a las mujeres de Río Sucio que si con la ayuda de Dios llegaba a ser gobernadora del Chocó, la primera gobernadora mujer del departamento iba a estar aquí este año saludando por ustedes. En su discurso, la gobernadora Córdoba recordó que la realización de este evento fue una promesa de campaña, destacando su compromiso con cumplir sus promesas a la comunidad. Hace un año exactamente tuve la oportunidad de venir a celebrar con las madres y con mi madre, siendo apenas una precandidata. Y ese día le prometí a las madres de Río Sucio que si Dios nos daba la gracia de llegar a la gobernación, iba a venir como gobernadora a compartir este día. Y bueno, aquí estamos cumpliendo las madres de Río Sucio, disfrutando una tarde maravillosa, gozándonos de la oportunidad de poder celebrar el milagro de esas mujeres que todos los días se esfuerzan y trabajan y dan todo de sí para que sus hijos puedan tener un mejor porvenir. Y esa es la tarea que también tiene la gobernación del Chocó, de trabajar fuertemente para que progresemos y para cuidar de esas cuidadoras que son nuestras madres en el departamento del Chocó. Ella lo prometió y lo cumplió. Y si Río Sucio y el Chocó decide reelegirla, será nuestra próxima gobernadora. Nos encontramos muy contentos en este espacio que la gobernadora le está brindando a las madres. De igual forma, también queremos felicitarla por este gesto tan bonito que tuvo para con nosotras. Que Dios le bendiga y que sigan haciendo estos eventos que son muy enriquecedores para nosotras las madres. El evento también incluyó rifa de muchos premios y la actuación de los mirindulos, cuya música de chirimía puso a todos a bailar y a disfrutar del día. Estoy de cumpleaños y me hicieron un pequeño regalo, un hermoso detalle, un televisor. Me gané un premio para haber tenido 14 hijos. Gracias por el evento que estuvo muy bonito y muy hermoso. Gracias a la gobernadora por hacernos parte de esta celebración televisiva. Hubo un baile de las indígenas de una comunidad, el cual es un baile muy bonito, tradicional. Hacía mucho rato no lo había visto aquí en la comunidad. Hoy lo vi y me pareció demasiado interesante. Un evento especial y emotivo fue cuando la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, le entregó un regalo a su madre en medio de la multitud, simbolizando el amor y el respeto que todas las madres merecen en su día. A mi madre en este día, que se bajó a Riosucio por segundo y consecutivo acompañó a su hija, porque qué no hace una mamá por sus hijos. Y quiero recordarles que el amor de una madre, el esfuerzo de una madre, el trabajo de una madre, puede hacer que otra mujer sea gobernadora del Chocó. A mi mamá, al mamá, muchas gracias por haber luchado incansablemente hasta que su hija fuera gobernadora, querida mamita. En nombre, aprovecho para que con estas flores, en nombre de todas estas mujeres, usted reciba una felicitación del Día de las Madres. ¡Feliz día! ¡Que se siente ese aplauso! Buenas tardes para todos. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de las Madres, con el poder de Dios al mando. ¡Feliz día, Madres Bellas! Gracias por su dedicación. Cuidado, teta y cariño. Gracias mil por tanto amor. A mi madre le quiero decir gracias por traerme al mundo. A todos los que la tienen viva, valórenla con orgullo. No existe palabra alguna. Por eso hay que agradecerles por cargarnos en su vientre con paciencia nueve meses. No tengo como pagar de madrecita de mi vida. Por eso te dedico tiempo para sacarte una sonrisa. También quiero resaltar otra labor interesante, que realizamos las enfermeras con amor constante. Con el corazón lleno de música y el espíritu elevado por la comunidad, la celebración del Día de las Madres en Riosucio fue un recordatorio del lazo inquebrantable entre madres e hijos. Como se hizo el lema inicialmente, valientes, me gustaría regalar un versículo para el evento. Mira que te mando y que te fuertes y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Saludos cordiales para la autora novia Carolina, rogándole a Dios que la guarde y la guíe en este mandato. Que todo lo que haga sea para honra y gloria de su santo nombre. Adicionalmente recordarle a todos los riosuseños y riosuseñas que esta gobernadora piensa permanentemente en el municipio. Que estamos al tanto de planificar por ahora, porque es el momento en el que estamos, todas las acciones que van a venir con el desarrollo de Riosucio y que con la ayuda de Dios vamos a venir implementando acciones que permitan que de la mano de la gobernación, de la mano de la administración local, de la mano de las organizaciones étnico-territoriales podamos progresar todos y todas. Desde el Coliseo Municipal de Riosucio, Chocó, les hemos traído esta cobertura especial. Gracias por acompañarnos en este día tan significativo.